Se la de pedido piensa que esto... Es un hijo de la vida No lo puedes comer, no lo puedes comer Pregúntale a LITOPEDIA Se va a recordar, porque LITOPEDIA Cuando el profesor es de LITOPEDIA ¿Como un profesor le va a decir papaganzo? No, eso es verdad ¿Tú te acuerdas quién dijo a Jorge Ferran, loco te odio? El loco Merino era decir La palabra, la palabra te odio era el loco Merino ¿Loco te odio? El loco Merino, o sea, papaganzo Te odio Vente tu cabeza de Loco en la 48 ¡No! ¡Chuchito! Creo que sí ¡Chuchito le dieron de odio! ¡Chuchito! ¡Bestia! ¡Anda a comer pasto! ¡Fuera! ¡No! ¡Anda a comer pasto! ¡Fuera! ¡Anda a comer pasto! Leopoldo Merino decía eso Leopoldo era bien ofensivo Un loco en el que cae de risa No te lo decía Nadie se reía Tú sabes que en la clase de Merino todos eran cañitos Loco hacía eso Yo no recuerdo de Merino sin prospecto Era respeto con Merino Yo creo que ninguno se... Y tú sabes que a veces el que tiene la... La virtud tenía siendo su Waterloo Me explico O sea, buen caricaturista era este... El mono El mono Y el mono comete el pecado mortal Que la última hoja del cuaderno de... De historia Lo caricaturiza loco Merino El loco Merino un día revisa cuaderno Se disparó al Evo Se disparó al Evo Se disparó al Evo Abre de atrás para adelante Abre Puta Puta Angelito, ¿quién es este? No Puta Oye, en su seriedad este hombre se insultaba No No Enrique 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 Enrique